Es en francés pero es igual, entonces como lo pueden ver, vamos a alquilar un otro carro. Ok, yo paso a la agenda, entonces tengo los distintos carros alquilados, en el GT9 yo hago New Appointment, ok, yo le voy a poner un punto detrás aquí de decoración y además aparece donde debe aparecer. Aquí yo le hago un New Appointment y me está devolviendo correctamente la ID del vehículo, a saber el 11, entonces es claro que me lo trabaja correctamente. Ok, acá yo pongo New Appointment, ok, yo salgo, yo vuelvo a entrar y tengo mis informaciones normalmente. Yo estoy mirando si no hice un error, acá, ok, acá New Appointment, me devolver el ID del vehículo 11. Ok, pues no voy a pasar más tiempo, por supuesto, yo voy a verificar qué pasa y la próxima vez yo les daré la solución. Seguramente debe ser una tontería, pero, un momento, el ID no me lo devuelve. Me está devolviendo el nombre nomás. Es cierto que no me recuerdo si había hecho calendario así, pero me parece súper raro que no me devuelve el ID, a menos que sea un error de mi parte de cómo he parametrizado. Bueno, yo voy a mirar, no vamos a perder más tiempo sobre este detalle, que es importante, pero me voy y les doy la solución exacta la próxima semana, en 10 segundos, que seguir perdiendo mucho tiempo con este. Ok, ¿siguen todos aquí conmigo o no? Ok, seguimos. Esperando que mi trabajo sobre qué les quiera mostrar no os va a molestar sobre todo, normalmente no hay razones. Vamos a seguir, entonces, sobre la creación, normalmente debería funcionar, pero como hemos visto no me devuelve el ID correctamente, si me devuelve el nombre, entonces con el nombre ya podríamos buscar, hay manera de buscar el ID, pero normalmente debemos poder recuperar el ID. Ok, ahora, al nivel de cambiar, de mover un alquiler, vamos a hacerlo de la misma manera, ya estoy preocupado, porque esto me está funcionando correctamente, vamos a ver qué pasa. Entonces, alquiler es, alquiler es, alquiler es ID, y alquiler es ID, y alquiler es ID, y alquiler es ID, yo le tengo como APT MOVE ID. Ok, vamos primero a ver que esto me funciona correctamente, aquí yo recupero correctamente, sí, ya yo recupero correctamente el ID del alquiler ID que estoy moviendo, entonces yo solamente le digo alquiler es punto, punto, alquiler es inicio, es igual a APT MOVE, punto, start date, y alquiler es punto, alquiler final, es igual APT MOVE, punto, end date, y hago un HModified, sobre el ID del alquiler es, muy bien, entonces esto nos va permitir, de modificar en tiempo real, entonces, por ejemplo, el scooter que estaba alquilado hoy, lo pasamos acá, si voy sobre el scooter, está acá, MaxiCooter, ok, si vamos sobre el, lo que se llama el RODI R88, entonces, estaba disponible, ya podemos directamente mover, y estamos viendo que el carro ya está alquilado, ok, entonces, mover una cita, igual tenemos la posibilidad de hacer un resize, no lo hice, pero sería la misma cosa sobre resizing an appointment of SH alquiler, así que tenemos aquí todos los eventos, yo me quedo perplexo con el tema del vehículo ID, porque no recupo la línea, yo estoy seguro que me funcionaba correctamente, pero no sé qué pasó, ok, Deleting an appointment, no tenemos nada que hacer, solamente, eventualmente, acá, desea, realmente, suprimir, suprimir, este alquiler, ok, y directamente, el procedimiento nos va a comunicar con la base de datos, entonces, el R88, vamos a suprimir la cita, y yo vuelvo sobre el R88, acá, sí, tengo que hacer un cambio, perdón, que olvidé hacer, entonces, ya, eso me, me dirá como pensando esta historia, entonces, este código que tenemos acá, entonces, vamos a crear un procedimiento, que vamos a llamar refrescar, entonces, hop, 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 el local, entonces, vamos a llamar, una que se va a llamar refrescar, refrescar vehículos, vehículos, esto me perturba un poquito, me quedé como pensando, ok, entonces, acá este refrescar vehículos, es importante que lo ponga acá también, entonces, cuando yo vuelvo sobre el plan 1, esto lo voy a poner, acá es un poquito, control R, ok, el refrescar vehículos, para sistemáticamente, refrescar correctamente, mi tabla, entonces, acá, el Ferrari GT, está alquilado, vamos a ir a, a verlo, entonces, acá lo muevo, y estamos viendo, que ya en este caso, se hace, ya se vuelve disponible, y para hacerme perdonar de lo que pasó, vamos a hacer una pequeña modificación, y para hacerme perdonar de lo que pasó, 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 y para hacerme perdonar de lo que pasó,